Bien y bien y bien, mis pequeños grubos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. Llegamos al quinto episodio de la serie Soy Novo en Magic. Y como os prometí ayer, hoy os voy a mostrar los cinco mazos que os propongo para continuar con esta serie. En los primeros episodios nos hemos dedicado a construir este mazo, el mazo Boros Cycling, que habéis tenido en los pasados días de esta serie en la descripción del vídeo, el listado completo del mazo que pudimos montar en las tres primeras horas del juego y que es un mazo suficientemente competitivo como para rankear, subir de bronce a plata, de plata a oro, de oro a platino e incluso más. He visto gente incluso que ha llegado hasta Mítico con esta Boros Cycling y ahora que ya la tenemos completa, aunque la tenemos completa casi al principio del todo, ya hemos jugado con ella, queremos montarnos un segundo mazo. ¿Qué segundo mazo os voy a proponer que os montéis? Vale, primero os voy a mostrar los cinco mazos que yo propongo que podéis jugar y prácticamente gratis tener en los primeros días de juego enteros, mazos que son suficientemente competitivos como para rankear e incluso llegar hasta Mítico con cualquiera de ellos. Pero luego os voy a proponer el que yo voy a elegir para mí y con el cual continuaremos la serie. Vamos a comenzar primero con Orthop Auras y os lo muestro en pantalla. Aquí lo tenéis. El primer mazo que os voy a proponer es este Orthop Auras, que os voy a dejar los cinco mazos aquí debajo del vídeo en la descripción. Hoy os dejo los cinco mazos y ya a partir de mañana continuamos con la siguiente lista, con el siguiente vídeo de la lista de la serie. Soy nuevo en Magic. Bueno, pues Orthop Auras. Este mazo está bastante bien, está muy interesante. Es un mazo blanco-negro, Orthop, basado en auras, es decir, en encantamientos. Es un mazo de encantamientos realmente, el cual lleva al ser de la riqueza vital. Es una criatura que es encantamiento. Encantamiento, es decir, cuenta como encantamiento que protege nuestras criaturas importantes del mazo, por eso es muy útil esta criatura. Eidolón del Odio, que siempre que una criatura con auras anexadas a ella muera robas carta y claro, la idea es juntar este Eidolón del Odio con una carta como, por ejemplo, Opresión del Cenagal. Matas una criatura del rival, el aura va al cementerio y robas carta, haciendo un dos por uno muy, muy interesante, ¿no? Bendición de Karametra es un truco muy interesante. Más dos, más dos a una criatura, pero es que además le da protección, bueno, criatura, o encantamiento también, da protección y anti, bueno, no es protección, es anti-maleficio e indestructible hasta el final del turno a esa criatura. O sea que te puede salvar de un efecto tipo ira de dios, un rasgar del cielo que mate todas las criaturas, dices, pues no, mira, bendición de Karametra a mi criatura, sobrevive, no se muere, porque le ha dado indestructible, o le doy anti-maleficio para que no le puedas hacer objetivo, ¿no? Ojos de loca, ojos de centinela, ojos de loca, ¿no? Aquí en el canal. Por uno blanco da más uno, más uno y vigilancia, que bueno, es un encantamiento decente, está bien, ¿no? En ese sentido. Y lo puedes jugar desde el cementerio, o sea, que es rejugable, ¿no? Por tanto, es muy, muy útil. Seguimos. Faraute trascendente, criatura, que también es encantamiento, que por dos es un uno o dos vuela, pero lo importante no es eso, lo importante es que te cuesta uno menos lanzar los hechizos de aura, de manera que puedes jugarlos con más facilidad, ¿no? A lo largo de una partida. Luego tenemos tres copias de Místico del Cielo Estrellado, que hace que los hechizos de encantamiento te cuesten uno menos, y siempre que un encantamiento va al cementerio, desde el campo de batalla, le pones un contador más uno, más uno, así que, yo qué sé, por ejemplo, con un Hidrón del Odio, un Místico del Cielo Estrellado y una opresión del Cenagal, pues ovas carta, contador más uno, más uno, te ha costado uno menos jugar el aura, el encantamiento, o sea, es decir, mucha ventaja de cartas ahí, y mucha ventaja de tempo también, ¿no? Afemia, la Cacofónica, excelente criatura por dos, un dos, uno, vuela que pone tokens cada turno, simplemente tienes que exiliar tu cementerio una carta de encantamiento, y si lo haces, pues pones un token dos, dos, o sea, en este mazo, en este mazo casi siempre vas a empezar a poner ya encantar, o sea, vas a empezar a poner criaturas en juego prácticamente en el mismo turno que las juegues, ¿no? Don Angelical, vale, voy a hablar también de una cosa importante, de estas cinco mazos que os he propuesto, os he propuesto cinco mazos que llevan muy poquitas raras, muy poquitas míticas, de hecho, este mazo es prácticamente todo comunes e infrecuentes, así como el resto de mazos que os voy a mostrar hoy, pero también me he preocupado de que sean mazos que no pierdan muchas cartas con la rotación de septiembre, cuando llegue septiembre las cuatro colecciones más antiguas dejarán de ser legales en el formato y no se podrán jugar sus cartas, esta es una de ellas, Don Angelical a partir de finales de septiembre va a estar prohibida en estándar, porque es de la colección M20 que rota fuera de estándar a final de año, supongo que saldrá algún sustituto similar, y si no sale, hay sustitutos, hay sustitutos, pero vamos, ya hablaremos de ello cuando se acerque la rotación, bueno, da volar, robas carta, excelente, todo lo que reluce, y esta es la carta con la que realmente ganas las partidas, todo lo que reluce en este mazo puede suponer un más ocho, más ocho fácilmente a tu criatura, la idea sería ponérselo a una criatura que tenga a volar, como por ejemplo la afemia, para que no te la puedan bloquear, o dar protección con alseide, o dar protección con bendición de... bueno, no es protección, es antimaleficio, si te la van a matar o cualquier cosa con bendición de carameta, así que todo lo que reluce a alguna criatura con volar que lo puede tener por Don Angelical o porque es una afemia, y te pego más ocho y te mato, ¿vale? Esto puede ocurrir muy pronto, cuarto o quinto turno este mazo puede matar gracias a todo lo que reluce. Bueno, pues, y luego de tierras, todo básicas excepto cuatro altars sin dios, que por cierto, también rotan fuera de estándar. Este mazo, aunque tiene un par de cartas que rotan fuera de estándar a final de septiembre, es un mazo que es razonablemente competitivo, raras solamente lleva 11, llevas los cuatro altars sin dios, las cuatro afemias y tres donde están, místico del cielo estrellado, nada más, esas son 11 raras en total, de las cuales, por cierto, también rota el místico, que no lo he dicho, el místico del cielo estrellado también rota, pero es sustituible, ¿de acuerdo? Así que es un mazo con muy poquitas raras, que si os gusta, os lo voy a recomendar, ¿vale? Es una de las recomendaciones que tenéis debajo del vídeo, en el enlace, o sea, el enlace, o sea, el listado completo del mazo, debajo del vídeo, en la descripción, ¿de acuerdo? Son 11 cartas, ¿de acuerdo? Que son raras, de las cuales, de hecho, 3 y 4, 7, rotan fuera de estándar, y luego otras 3 más que son comunes, que también rotan fuera de estándar, pero vamos, que tienen sustitutos, sustitutos sin mucho problema en estándar actualmente, así que no os preocupéis mucho por ello. Vale, vamos con el resto de mazos que antes no os he mostrado todos, ya sabéis que empezamos con la Boros Cycling, ya la tenemos entera, el primer mazo que os he propuesto es Orthop Auras, y el segundo mazo que os voy a proponer hoy es esta Monoblack Devotion. Vamos con ello. Gato, Horno, una combinación de dos cartas excelentes, son dos cartas que son infrecuentes, o sea, es decir, ni siquiera lleva raras el mazo en este sentido. Es una suerte que hayan hecho el gato que sea infrecuente y que el horno sea infrecuente. Tampoco son cartas para que sean raras o míticas, sinceramente, pero está guay que existan este tipo de cartas que permiten mazos competitivos que no están plagados de raras, ¿no? Acecha Cienagas Yarok, rota en septiembre, pero es muy buena actualmente. Timaret es infrecuente, ¿vale? Este mazo lleva muchas infrecuentes, lleva pocas comunes, de hecho, no lleva ninguna común, ahora que lo pienso, son todas infrecuentes, pero sigue siendo fácil hacerse con las infrecuentes. Y aquí problema. Cuatro laburo demonios que son míticas. La cuestión es que míticas casi no vamos a usar. Tengo, de hecho, dos comodines míticos, así que lo que estoy proponiendo son mazos que casi no usan míticas, así que, bueno, si me tengo que gastar cuatro comodines en míticas, pues esta es una buena opción, ¿vale? El laburo demonios parece que es una carta muy buena y que va a tener mucho recorrido en estándar en estos dos, este año y medio que va a estar en estándar, básicamente, ¿no? Bueno, a Yara, la primera, la primera en Invo Oscuro también es rara, al igual que el Pastor de Pesadillas, que también es raro, pero es excelente, o sea, tres de las mejores cartas del mazo del Pastor de Pesadillas combinado con Acecha Cernagas Yaro que le vas a vaciar la mano al rival y ya no digamos si lo combinas con Comerciante Plomizadas Fodel, juegas el Comerciante, lo sacrificas con un horno o con a Yara, vuelve al juego, como un 1-1, sí, pero cuenta en todos los costes otra vez para que vuelva a hacer el drenar vida de X, ¿no? cuando entra en juego. Luego, además, este mazo también lleva tres castillos de Invo Oscuro, así que este de los mazos que os he mostrado hasta ahora es el que más raras lleva, ¿vale? porque llevas tres y cuatro siete y cuatro once, once raras y cuatro míticas. Este ya está en el límite de lo que se puede considerar un mazo que es Bad Jet. Por último, de Removal, pues cuatro copias de Arrastrar al Inframundo, pues un Removal muy, muy bueno, ¿no? Entonces, ya digo, este mazo es un poquito más caro en cuanto a la cantidad de raras y de míticas que lleva, pero digo, es que si no, las míticas, los comodines míticos tampoco los vais a usar para otros de estos mazos que os estoy proponiendo, así que, bueno, si os gusta el mazo mono negro es una buena opción. De este mazo, únicamente rota la acechacina a Gasharok, pero no os preocupéis porque siempre hay criaturas como la acechacina a Gasharok en estándar. Si cuando llegue la rotación de septiembre seguro que han sacado ya nuevas cartas que no rotan con una habilidad similar de entrar en juego o hacer descartar al oponente una carta de la mano. Es la única carta que perdemos de este mazo, por eso también es un mazo que yo creo muy interesante para que si os mola el rollo del color negro os lo podéis montar. Debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado. Bueno, seguimos. Tercer mazo, Selesnia Auras. Es parecido al mazo Orzop. Yo creo que es un poquito mejor el mazo Selesnia. La versión verde-blanca me da la sensación de que es un poquito mejor que la versión negra-blanca. Y bueno, como podéis observar lleva muchas cartas en común con la versión Orzop. Alseide para proteger, también cuenta como encantamiento, tiene vínculo vital, bendición para proteger, la bendición de cada metra, ojos de centinera porque por un solo maná, más uno, más uno, vigilancia, no está mal. Y lo puedes rejugar desde el cementerio. O sea, que es una carta que aunque la maten aunque te maten la criatura y vaya al cementerio, ojos de centinera, ojos de loca, lo puedes seguir jugando igualmente. Entonces, le hace muy interesante en ese sentido. Faraute para reducir los costes de las auras y como podéis ver, voy a seguir con las cartas blancas. Cuatro copias de todo que reduce para ganar la partida fundamentalmente, ¿no? Vale, ahora llegamos. Bueno, y los dos don Angelical que rotan pero no son tan importantes. Se pueden sustituir por otras cosas. No os preocupéis demasiado por ello. Ahora las cartas que son verdes y que por tanto no hemos visto antes en la versión orto primero. Cuatro copias de Druida del Paraíso. Una carta buenísima porque mientras está enderezada tiene antimaleficio. Es decir, no le pueden hacer objetivo los rivales y si le pones unos ojos de loca no se gira al atacar. O sea, que puedes atacar quedándose enderezada y por tanto no la van a poder hacer objetivo para intentar matarla o lo que sea. Así que es muy, muy buena esta carta en este mazo y la mala noticia es que rota en septiembre. ¿Es sustituible esta carta? Sí, es sustituible. Lo que pasa es que no va a salir un sustituto tan bueno como ella o con la misma funcionalidad de ese antimaleficio que tiene. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses a ver si sacan nuevas cartas que puedan sustituirla pero a día de hoy ya digo que es una gran pérdida para este mazo y no hay solución. Pero bueno, es una infrecuente. Vamos, que si os hacéis con comodines la Druida del Paraíso y perdéis cuatro comodines infrecuentes cuando acabe septiembre tampoco es el fin del mundo. Y luego en el coste verde tenemos entrenamiento sede sano excelente más uno más cero robas carta cuando entras en juego y lo más importante de todo da a arrollar que era uno de los problemas que tenía este mazo que tengo un 8-8 o tengo un bicho enorme pero me vas bloqueando con tu 1-1 y no te hago nada de daño bueno, pues con esto arrollas y pasas por encima. Esta carta de aquí estación de crecimiento es bastante buena te da un montonazo de ventaja de cartas en este mazo y también la vamos a perder en septiembre es otra infrecuente pero bueno aún así es una pérdida que no va esta sí que no es seguro que no va a tener sustituido de ninguna manera no hay ninguna carta parecida a esta pero bueno se podrá sustituir por otro encantamiento que tenga alguna habilidad útil y ya está o sea no va a ser el fin del mundo para este mazo pero sí que esto es insustituible o sea un bicho que da maná es sustituible pero esto no va a haber otra carta como esta en estándar cuando rotes y luego por último la gran estrella del mazo que es la campeona si te sana realmente esta criatura la juegas si no te la matan inmediatamente has ganado la partida porque te va a dar una cantidad enorme de ventaja de cartas vas a jugar 3-4 encantamientos vas a grabar 3-4 cartas extras y se va a convertir en un monstruo gigantesco entonces es la gran baza del mazo para ganar partidas si no te la matan o si la puedes proteger bien con bendición de carámetra y con alseide o sea esta huella esperas al cuarto turno para jugar la campeona estresana con un maná blanco enderezado y poder hacer bendición de carámetra y protegerla o alseide de la riqueza vital y protegerla una vez que has conseguido enderezar con este bicho vivo con que jugues un primer encantamiento o tengas dos encantamientos en mano ya vas a robar alguno más y el ciclo no para este mazo ya digo tiene cartas que rotan las 4 druidas del paraíso y los 2 don angelicales bueno las 4 estaciones de crecimiento pero es el que menos raras lleva de todos porque lleva las 4 tierras jardín del templo que por cierto también rotan pero hay sustitutos vale y otras tierras quedan verde blanco aunque no sean tan buenas como esta esto le va a pasar a todos los mazos quiero decir o sea no afecta solo a este mazo el tema de las tierras que rotan o a los mazos que os estoy mostrando afecta a todo estándar de acuerdo así que todos los mazos van a perder estas tierras y habrá otras similares para todos los mazos bueno pues llevas 4 8 estas 4 y 4 8 raras como estaba comentando que son las únicas raras que lleva el mazo es decir que el mazo solamente tiene 8 raras nada más es bastante bastante eficiente en ese sentido venga seguimos mano red si os gusta el color rojo hay muchas formas de construir este mazo y esta es una de ellas esta mano red es la que menos raras lleva de todas a ver hay muchas versiones de mano red de acuerdo yo os voy a proponer esta porque es la que menos raras lleva las únicas raras que lleva de hecho son los 2 castillos de monte ascoa de acuerdo que es una tierra que dopa tus criaturas hay versiones que llevan 1, 2, 3 e incluso hasta 4 castillos de monte ascoa yo voy a poner 2 de acuerdo 2 suelen ser suficientes 2, 3 4 me parece excesivo es que es rara y la otra única rara que lleva es un ovos que lo lleva de compañero en el banquillo de acuerdo no lo estoy viendo porque lo estoy tapando pero vamos lo llevaría de banquillo como compañero y ya veis o sea en cuanto raras es el que menos raras lleva de todos incluso menos que el celestia auras que os he mostrado antes y bueno no había dicho estos también 4 campeones fervientes aún así sigue siendo el que menos raras lleva 7 7 raras el mazo anterior llevaba 8 así que un mazo con muy poquitas raras muy interesante muy bueno vale sigo con las comunes infrecuentes escupebrasas lo perdemos hay sustitutos si cualquier criatura de coste 1 te va a valer evasor de la calle ojalata la perdemos hay sustitutos si de hecho este tiene un sustituto bastante obvio que es el bruto de jengibre que no lo tengo por eso no sale lo voy a poner cartas sin obtener aquí está el bruto de jengibre puede ocupar perfectamente el hueco del evasor de la calle de ojalata y te quedas exactamente igual de a gusto más o menos ahora veréis por qué no exactamente igual pero vamos que rota esto rota esto aunque son criaturas de coste 1 te da igual las cambias por otras y ya está tampoco son tan buenas son buenas pero que más da lo mismo pasa con el iniciado siniestro también lo perdemos otra carta que rota y los 4 choques otra carta que rota hemos metido monstruo como armas es una nueva carta de Ikoria que yo creo que este tipo de mazos puede funcionar aunque de momento esto es experimental pero creo que puede ser interesante de hecho este mazo puede puede evolucionar y meter 4 monstruos como armas de estos y además también meter reclamar al primogénito que también se queda en estándar voy a ver si lo tengo bueno da igual da igual si lo tengo o no aquí está mazos de reclamar al primogénito con monstruos como armas pueden lanzarse bastante habituales en estándar de acuerdo esta carta es muy buena yo os la propongo para este mazo que creo que es buena y además no rota no rota ni esto ni esto de cara a un futuro lleva 4 copias de Anax no rota es infrecuente en saltar a los críticos si rota es una pena porque es una muy buena chispa para este mazo pensad que al llevar ovos de compañeros solamente puedes llevar cartas de coste impar iluminar el escenario también rota y el estandarte heráldico que da más 1 más 3 a las criaturas del color elegido vas a elegir rojo por eso el Naruto de jengibre no es tan bueno en este mazo porque no es rojo entonces no le da el más 1 más 3 al estandarte heráldico pero bueno es que es lo que hay cuando roten estas criaturas de coste 1 va a haber que sustituirlas entonces es un mazo es el mazo de todos los que os voy a mostrar hoy el que menos real lleva de todos pero por otro lado la desventaja que tiene es que es del cual rotan más cartas os quedáis prácticamente sin medio mazo perdemos todas las criaturas de coste 1 buenas de estándar las perdemos hay otras son un poco peores no se va a notar mucho pero se pierden y los choques también se van no sabemos si los van a reeditar normalmente los sacan en la colección básica pero aún no se sabe nada de M21 quizás lo reeditan y si lo reeditan pues mira genial seguiremos teniendo choques pero es que además también perdemos los ensartaros críticos que era una muy buena chispa de coste impar para este mazo y los inmunitarios escenarios que poco hay que decir de una carta que te deja que es como que es un robar 2 por un mana rojo básicamente así que el mazo quizás con menos raras pero por otro lado el que más cartas pierde y por último nuestro queridísimo a Azorius Flyers un mazo que aquí en el canal le hemos dedicado una serie entera la serie From Zero to Hero estaba dedicada íntegramente a este mazo y fue un gran éxito esa serie y desgraciadamente os voy a adelantar ya una cosa este mazo pierde muchas cartas pierde muchas 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 que no sabemos si van a tener un sustituto claro es un mazo de criaturas voladoras baratas y va a perder la mayoría de esas criaturas voladoras baratas buenas que hay en estándar hay otras sí pero desde luego no son tan buenas como estas en cuanto al número de raras llevas cuatro fuentes consagradas raras que por cierto rotan fuera y otras cuatro aerofilinos soberanos o sea que el mazo lleva ocho raras también que son muy poquitas raras casi tan o sea son tan pocas como las elesniauras que os he dicho antes y como la monaridad que hemos visto hace un momentito y el problema es que esta de aquí rotan pero es que muchas otras cartas van a rotar los tribunales del conclave rotan las águilas empirias rotan el hada matriarca no pero el condesnador si rota el hada marechora rota el marinero espectral rota el ataque al lado rota esta sí que es una de las piezas fundamentales de hecho yo creo que este mazo una vez acabe septiembre sin ataque al lado no va a funcionar no va a tener sentido será otro mazo distinto a lo mejor hay un azorius de voladoras pero desde luego no va a ser como esta que puede atracar de cuarto turno o de quinto turno muy fácilmente y una partida que parecía que estaba normal estabilizada por el oponente le pegas de quince y le has ganado con el ataque al lado eso lo vamos a perder y eso es muy importante también el aplacar lo perdemos que es un counter muy eficiente por solamente dos de mana que en este mazo funciona muy bien y se queda con nosotros la vespicacia asombrosa que es una de las nuevas incorporaciones de este año por parte de Teros así que bueno estos son los cinco mazos que os quería mostrar y como os dije yo os voy a proponer uno que es el siguiente que voy a montar vale por ejemplo la mono black devotion creo que tiene demasiadas raras y demasiadas míticas no rota casi nada pero la voy a descartar vale esa mono black devotion que acabamos de comentar bueno de hecho no tendré ni que haberla borrado que pena que no haya un control z para deshacer lo que acabo de hacer porque ahora me arrepiento de haberla borrado bueno Seresnia auras me parece muy interesante Orzobauras mono red Acerus flyers Acerus flyers la voy a borrar o sea la voy a descartar la voy a descartar no voy a borrarla que luego las pierde ya me arrepiento de haber perdido la mono black devotion esa la voy a descartar porque rotan demasiadas cartas de ella vale la mono red le pasa lo mismo rota demasiadas cartas y mientras que no sepamos lo que va a salir en los próximos meses no me voy a arriesgar con ellas la cosa estaría entre Orzob auras y Seresnia auras las dos se quedan prácticamente íntegras en estándar tienen sus pérdidas pero son pérdidas mucho menores que mono red o que acerus flyers o que la o que la mono black devotion que acabamos de borrar y creo que entre estas dos que son muy similares en cuanto a la cantidad de arras que llevan en cuanto a su potencial su calidad etc etc y la cantidad de cartas que rotan de cada una de ellas creo que la mejor es Seresnia auras así que este es el siguiente mazo que me voy a montar la Seresnia auras para continuar la serie de hecho hay gente que la está jugando incluso llegando hasta mítico con ella vale estos últimos meses y creo que es una buena elección así que los comodines tengo uno común y dos míticos los voy a dedicar a culminar este mazo vale de momento de este mazo que tenemos nada tenemos tres estaciones de crecimiento y una campeona setesana todo demás nos falta pero bueno muchas de las cartas de este mazo son cartas de teros muchas 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 como son casi todo encantamientos teros ¿qué significa eso? que a partir de ahora los sobres que compre van a ser de teros para intentar conseguir las cartas de teros vale que son la mayoría esto es de teros 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 bueno casi todo es de teros entonces si tengo 800 de los no me da ni para comprar un sobre pero si vamos a la tienda una cosa que os quiero comentar antes de terminar este vídeo en la tienda a veces hay ofertas vienes aquí a la tienda y aquí pone ir a las ofertas vas a las ofertas y muchos días te encuentras con que ponen sobres con descuento o que te cuestan menos oro menos gemas o lo que sea así que aprovechad de entrar en la tienda aprovechad a entrar en la tienda de vez en cuando para comprar algunas de las cartas estos de aquí ningunas son cartas son solamente estilos de cartas lo pone aquí solo es estética no es una carta es solamente para meter este efecto 3D en la carta que ya tienes así que bueno este es el mazo que os propongo el mazo que os regalo bueno yo no regalo el mazo que os invito a crear es el que yo voy a crear para continuar esta serie porque esta serie yo creo que ya la hemos explotado ya la hemos explotado con este mazo con el mazo boros cycling hemos demostrado que es un mazo super fácil de montar que es un mazo eficiente que es un buen mazo que gana partidas y que sirve para rankear bastante bien lo tenemos entero que haces cuando tienes un mazo más mazos ya está así que vamos a por el celestia auras y este y los otros 4 mazos que os he dicho los voy a borrar el monoblack devulsion no tendría que haberlo borrado porque ahora los voy a dejar debajo del vídeo en la descripción los 5 mazos elegid el que más os guste pero yo me quedo con celestia auras así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego